Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo un video de la casa grande de PIN y PON ¿Se acuerdan de ese juguete? Bueno, un juguete de niña Que es de los 80, fue muy vendido aquí en Venezuela Fue un juguete muy famoso y como pueden ver es un juguete que fue muy completo, muy bonito Aquí pueden ver que tiene varias zonas, ahí tiene un jardín Donde las niñas venían y heredaban aquí esto y las flores crecen Se puede ver ahí la sala con los mueblecitos Columpio Si abrimos aquí, porque ya se va abriendo, déjame abrir un momentico aquí Ya se abre, podemos ver abajo esto Tiene la particularidad de que esto se movía y tiene una chimenea Y esta zonita de aquí, con una ruedita Van dando vueltas y van cambiando de ambiente Por lo menos ahí está la cocinita Se abría Y ahí tiene incluso parte de las cositas que trae Ollitas y esas cosas Me manda la conserva en relativamente buen estado El baño Se abre Y esto era como una zona como para planchar Aquí arriba, la habitación Aquí tengo que quitar esto Porque con el tiempo, como saben, estos plásticos Se van poniendo rígidos Lo que llaman, se craquean Se van poniendo Se parten Entonces bueno La habitación Esto se sube y es un espejito Pero bueno, no voy a subir mucho porque está duro Bueno, entonces Colocamos esto por aquí Este es un juguete de los 80 Por aquí está Una de las muñequitas Solamente conseguí un muñequito Con uno de los trajesitos Porque tenía como unos trajesitos que se le colocaban aquí Y le iban cambiando Para cada ocasión Para el muñequito Para PON y para PIN También mi hermana tuvo Aquí tenemos como otro mueblecito Y ella tuvo también un carrito de helado Pero el carrito de helado Como pueden ver Está en mal estado Falta una rueda Y más accesorios Esto es como un porta Como para echar heladito Y otra cosita Un sarténcito de la De la cocina Bueno, quería mostrarles este video De la casa de PIN y PON De los años 80 Sé que hay mucha gente que los colecciona aquí en Venezuela Y bueno, quería hacer este video para el canal La casa de PIN y PON La casa grande Se llama este juguete Voy a ponerle la vuelta Para que vean por aquí Y bueno, ahí está La casa grande de PIN y PON Espero les haya gustado el video Bueno, chao Hasta la próxima Chao La casa grande de PIN y PON